Yeah, Paisa seca, con aroma nena, ya no queda casa, esto es Kimping, conectando a Algeciras Paisa seca, con aroma nena, como Kiss Me, ya no queda casa, ni cheerleaders, solo has y el swag de Scottie Feliz actúan como si a mi me importara, tengo la maleta preparada para un tour en casa Algo así las moscas y de mi dependiera, tus perros son Scooby y los míos con bandana Estos cinco legas, una mierda que no vale nada, pagando el pato como primos, ya lo sabes mamá He vuelto a casa como siempre, sano y salvo, estoy tirando a ver que pasa si sacamos algo El techo de menos como nunca, como siempre, en la distancia nadie arropa, nadie quiere Si yo entro, van conmigo, es el contrato, tu vida es como en Breaking Bad Quiero un banana split, guiarme un brunda así, rollito Kimping bitch, disimulando Estás offside, mi gente, prime time, buen rollito como Redman, don't cry He firmado esa multa, el pupitre cariño, he salido a por tabaco y volveré como anillo a Chicago Fuck them, fuck James, fuck todo hermano, estoy flipando con historias Illuminati Estoy en el pueblín con dos aprendices, everywhere we walk como Sameless Antes conocidos como Prince, puta, act un brunda así, rollito Kimping Con aroma, nena, como Kiss Me, ya no queda Kass ni Cheerleaders Solo Hass y el swag de Scott y Pippen Act un brunda así, rollito Kimping, con aroma, nena, como Kiss Me Ya no queda Kass ni Cheerleaders, solo Hass y el swag de Scott y Pippen Esta calle es nuestra, pone rest in peace, esos rappers fula como hermanos Grimm Vigilados como ratas, somos ratas, y rodarán cabezas como en Francia La ignorancia es atrevida, ya lo ves, Picasso, Libra, Suburbios, Chanel Nos sentimos más London que Spain, nos sentimos Dream Team, no fakes Nadie corre más que Jamaica, nadie ha dado tanto por nada Estamos son como putas en rotondas, como moros contra polis en Torrevieja Todos los caminos van a Roma, y recogimos a la chica de la curva Autoflorecientes o por esquejes, sobrados como Nas machacando a Jay-Z No entienden ni media pero van de origi, pidiendo asilo como a Sanz Caminando modo Yonki, blues de Kimpim, te la juré como el Islam No hay champán francés, solo pavones, en horas bajas como tú Blackberry Conecto con el sur como Tony Jerry, hazte un bloom así, rollito Kimpim Hazte un bloom así, rollito Kimpim, con aroma nena como Kiss Me Ya no queda Kass ni Cheerleaders, solo Hass y el swag de Scottie Pippen Hazte un bloom así, rollito Kimpim, con aroma nena como Kiss Me Ya no queda Kass ni Cheerleaders, solo Hass y el swag de Scottie Pippen Scottie Pippen ¡Goti, pipe!